Se llevó a cabo la octava edición del kilómetro vertical, una carrera de ultradistancia alrededor de las faltas del volcán Pico de Orizaba. El organizador del evento, Alberto Gochicoa Gómez, comentó. Participaron 111 corredores. Algo de llamar la atención es que hubo podio en todas las categorías. O sea, obviamente en la libre, en la general, en la libre, en máster y en veteranos. Muy buen nivel. También de llamar la atención participó por cortesía de Corremontes, valga la expresión. Ahora se preparan para una edición más del Sky Ultra, donde se ha hecho una carrera importante de ultradistancia a nivel nacional e internacional. Pues realmente las rutas van a ser idénticas a las del año pasado. Hubo mucha aceptación al tema de la circunvalación del volcán y pues queremos aprovechar ese boom, que ya nos lo venían pidiendo desde que organizamos el Columbia Montrail Series. Entonces, pues estamos entusiasmados con ese tema y de hecho ya está próximo a que publiquemos la convocatoria. Ahora estarán trabajando de la mano porque algunas rutas del Sky Ultra estará pasando el Sky Childer. Antonio García, RTV, Más Deportes. RTV, Más Deportes. RTV, Más Deportes. RTV, Más Deportes.